Celebramos desde el Ministerio de Cultura y Deporte el Día de las Bibliotecas y lo hacemos con todas vosotras y con todos vosotros un año más. Este año hemos utilizado el lema de tejiendo comunidades porque el trabajo de las bibliotecarias y de los bibliotecarios desde luego está dentro de las bibliotecas pero tiene efectos fuera y desde luego también se hace fuera. Están en todos los pueblos, en todas las ciudades y porque son esas infraestructuras culturales que están siempre que las necesitamos. Tenemos este año con inmensa suerte un hada madrina, un hada protectora que es Rosa Montero. Ella nos va a contar ese amor por las bibliotecas como usuaria y desde luego como escritora. Las bibliotecas son el esqueleto cultural y social de un país. Las bibliotecas salvan vidas, le dan a la gente la llave del universo, la llave del mundo, la llave del mundo. Menos mal que existen las bibliotecas. Yo soy muy mayor y cuando era pequeña no había bibliotecas prácticamente. Y entonces pues te las apañabas como podías y la primera biblioteca que vi, que ojalá hubiera tenido bibliotecas a mano, pues la primera fue un bibliobús que venía no sé cada cuánto, a lo mejor cada dos semanas o así, a la glorieta de Cuatro Caminos en Madrid. Y era un bibliobús pequeñito, entonces tú llegabas ahí y tal. ¡Qué emoción! Que pudieras cambiar, que pudieras llegar con tus libros y que te dieran otros. Eso me enseñó lo que es una biblioteca y eso que yo soy de Madrid, ¿no? Pero en zonas rurales esenciales y en zonas urbanas hacen otro tipo de labor. Por ejemplo, si alguien se cambia de ciudad por trabajo y tal, pues llega, se apunta a la biblioteca de su barrio y ya tiene un pie en el segundo, de alguna manera. Esa cosa tan terrible que tienen las ciudades de que no te conozcan, ¿no? Pues las bibliotecas y los bares, los bares también hacen ese amor. Las bibliotecas y los bares de barrio salvan la vida a la gente por eso, porque son sitios donde llegas y te saludan por tu nombre incluso, ¿no? Entonces eso te da la vida, ¿no? Son un poco como hospitales de urgencia, son las urgencias del alma, ¿no? Al alma no creo que exista, pero en fin, lo que entendemos como alma, ¿no? Las urgencias del alma son las bibliotecas, las urgencias del pensamiento, ¿no? Y no hay desarrollo posible sin una buena red de bibliotecas, pues es que no lo hay directamente, porque además vertebran esa sociedad. Los bibliotecarios, en general bibliotecarias, tienen una entrega. Yo creo que la inmensa mayoría, a lo mejor el 99,99 habrá algún bibliotecario o alguna bibliotecaria insoportable, ¿no? Pero en general creo que realmente ponen, se dan cuenta de la importancia, de la trascendencia que tiene el trabajo que están haciendo. Y entonces ves como la gente realmente pone siempre el doscientos por cien, o sea, son realmente trabajos vocacionales. He tenido una relación, la tengo muy intensa, voy mucho a las bibliotecas a hacer actos y vas a, yo que sé, a algún sitio a dar una charla, te traen los libros de la biblioteca, vienen con el papelito pegado de todas las veces que se lo han llevado y ves ahí las fechas y así un montón en una lista y dices, oh, ¿cuánto ha vivido este libro? ¿no? ¿Cuánto se ha movido? ¿Cuántas casas ha visto? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas manos? Me encanta, o sea, son libros con una vida intensa.